SonSong TV, reconociendo nuestro patrimonio. Un saludo para todos los televidentes que nos observan a través del canal comunitario SonSong TV y de las diferentes redes sociales. Desde el Museo Folclórico Casa de los Abuelos, hoy nos encontramos con la profesional en archivos, doña Gabriela Grisales Restrepo, con el director del Museo de Arte Religioso Tiberio de J. Salazar y Herrera, señor Elmer Flores Giraldo, con Daniela Saldarriaga, artista plástica y estudiante de museología de la Universidad Nacional de Colombia, con Damaris Aria Senado, coordinadora de la Red de Museos de SonSong, y José Fernando Botero Grisales, técnico operativo de Cultura y Patrimonio del municipio. A quienes doy la bienvenida a este conversatorio. Quien les habla, Andrés Felipe Piedradita Osorio, gestor cultural de la Universidad de Antioquia, sede SonSong. SonSong es un municipio cuya vida histórica de 219 años ha generado diversos patrimonios, que tienen íntima relación, alrededor de 20 archivos históricos, un centro histórico, y en él una serie de museos públicos y privados, gracias al Acuerdo Municipal 23 de 2014. Se han consolidado en un trabajo de red, una de las pocas del país, y que a través de ella se han dinamizado los sectores de la educación, a través de la Cátedra Municipal de Patrimonio y Construcción de Paz, con la vinculación de las instituciones educativas y el componente económico, a través de la apertura de los museos en el desarrollo de un turismo cultural, que ha permitido un incremento de los visitantes en nuestro municipio, y a su vez unos mayores ingresos para los sectores asociados al turismo. A principios de este año, se presentó el proyecto Museos Vivos, Museos Interactivos, fortalecimiento de la red de museos de SonSong a través de la implementación de estrategias de formación y difusión del patrimonio cultural, el cual tiene planteado dentro de sus actividades un conversatorio sobre la red de museos de SonSong, su identidad, historia, qué hacer, sus retos en el futuro y el desarrollo de este proyecto. Comencemos entonces con José Fernando Botero Grisales, quien nos dará un resumen acerca de la configuración de los museos públicos y privados y cómo nació la red de museos. Bueno, muy buenos días a todos los televidentes y las personas que nos acompañan a través de las redes sociales, a los compañeros del conversatorio, y sí, es muy importante hablar de esa historia, de esa línea de tiempo, en términos de cómo han venido naciendo los museos en SonSong. SonSong ha sido un municipio pionero, en especial en los museos privados. Recordemos que en 1956 nace en la Casa de los Abuelos Museo Folclórico del municipio de SonSong. En 1978 nace el Museo de Arte Religioso Tiberio de J. Salazar y Herrera. Para el año 2012 nace el Museo Pablo Jaramillo en la Ciudadela Educativa y Cultural del Lago. En el año 2013 nace la Sala Homenaje a la Prensa Sonsoneña en el Centro de Convivencia Ciudadana. En el año 2014 el municipio adquiere a título de compra la Casa de la Cultura y la transforma o convierte en la Casa Museo de la Cultura Roberto Jaramillo Arango. El 29 de diciembre del 2015 nace el Museo Fiesta del Maíz, Patrimonio Inmaterial, en la casa donde en 1938 nació la Fiesta del Maíz como un patrimonio inmaterial. Y en el año 2016 nace el Museo Pantágoras que tiene un orden arqueológico y sociocultural. La Red Museos de SonSong nace a través del Acuerdo 23 del 28 de noviembre del año 2014 y nace como un acuerdo de voluntades y una política pública que articula y vincula los museos de orden privado y de orden público para que el municipio de SonSong como promotor y responsable de la gestión del patrimonio a nivel local dinamice los museos en pos de dos líneas muy importantes. Una es la educación que vincula a las instituciones educativas y así desarrollar o implementar la Cátedra Municipal de Patrimonio y Construcción de Paz y que los niños de las escuelas y colegios y organizaciones sociales de SonSong pues conozcan la historia, la identidad y la cultura de su propia tierra. Y el segundo componente, la gestión cultural y turística de la apertura de los museos los fines de semana para la dinamización económica del sector turístico de SonSong. Bueno, después de haber escuchado este recuento, es fundamental conocer la mirada de Daniela Saldarriaga. Ella es artista plástica y estudiante de museología de la Universidad Nacional C de Bogotá. Entonces queremos preguntarle, ¿qué importancia tiene a nivel local y nacional que el municipio de SonSong cuente con una red de museos y con siete entidades museales adscritas en los ámbitos culturales, educativos y del turismo cultural? Bueno, muy buenos días para todos. La importancia que tiene esta red de museos a nivel departamental, primero que todo es que es única, ni siquiera en Medellín se ha consolidado una red porque allá trabajan en mesa de museos y la red de museos de Antioquia en estos momentos tiene un cese de actividades. Entonces la red de museos de SonSong se consolida como el único ejercicio de agremiar las instituciones juntas y eso es una estrategia muy clave porque eso les permite un componente de sostenibilidad muy fuerte. A través de esta representación de la red de museos se pueden gestionar muchos recursos, se pueden gestionar capacitaciones y se puede dinamizar mucho el sector. Una de las cosas más bonitas cuando uno viene a SonSong, yo no soy de acá, tengo esa visión externa, es que cuando vas a un museo siempre te están recomendando el otro y el que sigue y el que sigue. Entonces la oferta a nivel cultural es muy, muy amplia y siempre que vienes al municipio vas a tener algo que hacer. Incluso la gente dice, bueno, quisiera volver de nuevo porque quiero verlos con más calma, tener más tiempo para recorrerlos porque es la calidad y la cantidad de las colecciones es impresionante. Entonces, pues nada, me parece desde una visión externa que es un motivo de orgullo tener una red tan grande, tan fuerte, vinculando a tantas instituciones tan diversas todas. Y también lo más bonito es que a partir de la red se dinamiza mucho la oferta académica que hay en el municipio. No es lo mismo cuando vos, como estudiante, creces en una formación pues como tradicional a cuando tenés la oportunidad de conocer la historia de tu municipio o la historia en general a través de las colecciones de los museos del municipio en el que perteneces. Entonces, esa articulación con la Cátedra de Patrimonio y Construcción de Paz que mencionaba José también entra a ser muy protagonista ahí porque es trascender el aula de clase y poder seguir aprendiendo en un ambiente quizás un poco pues como más amable y más cercano a la realidad y a la cultura. Y en términos de turismo pues claramente, como lo mencionaba hace un momento, es impresionante pues ver que la afluencia turística que hay en el municipio, los fines de semana sobre todo, se recibe gran cantidad de públicos de todo tipo, internacionales, nacionales, de todas las edades y es una oportunidad muy grande a nivel turístico pues para dinamizar obviamente la economía y también darse a conocer por fuera. Ser referente desde la red de museos también implica que a nivel nacional se puedan gestionar más recursos y se puedan incluso hacer pruebas piloto de las situaciones o de las estrategias de sostenibilidad en museos. En estos momentos desde la red de museos, desde la Casa de la Cultura se están gestionando, se están ejecutando alrededor de cinco proyectos de recurso público y todos son liderados desde uno u otro museo. Entonces es también como una condición muy homogénea de crecimiento, como que hay oportunidades para todos, tanto públicos como privados, de que vayan teniendo un crecimiento en sus actividades museales. Muchas gracias Daniela. En concordancia con lo que dice Daniela, los museos de Sonson vienen realizando acciones que por iniciativas de sus entidades, ya sean públicas o privadas, van mejorando la calidad de los museos. Don Elmer, ¿qué gestiones se han realizado en los últimos años en el Museo de Arte Religioso Tiberio de J. Salazar y Herrera? Andrés, el Museo de Arte Religioso, pues hemos crecido, hemos gestionado, nuestros recursos son de nivel privado, todos, un 99.9% de los recursos del Museo de Arte Religioso para nuestro crecimiento como tal, en colecciones, en salas y todo, han sido de recursos privados gestionados a través de la misma parroquia de la Catedral, recursos propios del Museo y de amigos sonsoneños comprometidos pues con esta obra y con el patrimonio de la ciudad. En los últimos años pues hemos crecido de una forma muy bien, tenemos ya nuevas salas, tenemos la sala de la Catedral, que es nuestra última adquisición, hemos tenido nuevas obras que nos han llegado y nos han donado personas que al conocer y al ver el museo se comprometen con ello y con la entidad que estamos. A nivel pues ya de socialización y todo esto, comprometidos desde el nacimiento de la red de museos, 100%, pues podemos decir que los dos museos, como se llaman privados, desde ahí nació la red de museos, desde nuestra propia identidad como tal, los dos museos, el Museo de Arte Religioso nació en el año 1971, ya vamos a cumplir, estamos a dos años de cumplir 50 años para como celebración especial y ha sido un museo que durante los últimos 38 años, 35 años lo hemos tenido en un crecimiento total, o sea, el museo nunca se ha cerrado, nunca ha tenido pues como baches o algo, momentos de crisis o algo así, sino que hemos ido de una forma callada, sosegada, hemos ido creciendo y mostrando a la comunidad el patrimonio histórico religioso de la ciudad. Agradecemos a don Elmer por este buen balance de gestión del museo, ahora queremos preguntarle a doña Gabriela, doña Gabriela, ¿qué gestiones se han realizado desde la Casa de los Abuelos Museo Folclórico de Sonsón en los últimos años? Bueno, gracias Ico, en los últimos años vamos a retomar siquiera 20 años atrás, que es el motivo pues y el lugar donde nos encontramos en este momento, en la adquisición de la Sala Arqueológica, que está cumpliendo exactamente 20 años, es una adquisición, es una acción pues que le ha dado al museo una fortaleza para sus colecciones. Hablamos un poco más adelante de otra acción que se realizó y fue la creación de la Sala Fotográfica Emilio Pérez López, organización de ese archivo con más de 46 mil fotografías, entre copias originales y tenemos también una gran cantidad de negativos, pero ya lo que es técnicamente se ha organizado el archivo fotográfico en soporte papel. Fuera de ello pues hay que mirar también otras acciones que se han venido realizando, porque a pesar de que el museo es de carácter privado, hemos recibido primero que todo pues una acogida grandiosa entre muchas personas que han sido los líderes y gestores culturales que le han dado la mano al museo, personas que desde las universidades, desde los sectores de la cultura, han venido apoyando todas estas labores que se han venido desarrollando, lo mismo que el museo pues que también ha colaborado económicamente con estas personas. Podemos hablar también de las acciones que se han realizado desde el punto de vista de la investigación. Hemos tenido la participación de varios estudiantes de diferentes universidades, teniendo muy en cuenta pues como el interés que ha demostrado la Universidad de Antioquia por los procesos del museo y cómo se han venido realizando acá varias investigaciones y varios proyectos de grado. Y ya propiamente como una acción ya más concreta tenemos entonces la elaboración del preinventario de los bienes muebles culturales que posee el museo. Es un proceso que terminamos el mes pasado con miras a crear entonces ya el inventario final que nos puede llevar entonces a un mejoramiento en los guiones museográficos y museológicos del municipio, perdón del museo, cabe también agregar el cambio tan infinito, si se puede utilizar esta expresión de lo que fue el museo Casa de los Abuelos y lo que es ahora gracias a la red museos. ¿Por qué? Porque le ha dado al museo esa alma, esa vida, ese ser escuela, esa entrega del conocimiento que se le está dando a los diferentes grupos poblacionales, no solamente los estudiantes sino también a muchas personas de la tercera edad y demás grupos que vienen a visitar el museo. Entonces el museo ya no es ese museo frío, ese museo que muestra únicamente elementos sino que también hace posible que se transmita ese conocimiento experimental, esa experiencia, ese vivirlo por fuera de la academia, por fuera de la cátedra que se da en los colegios. O sea que es un logro muy grande que ha tenido el museo y que se hace a través de la red ese ser más humano y esa compenetración y esa cercanía con los usuarios tanto internos como internos de la entidad. Muy bien, agradecemos a doña Gabriela por esta información que demuestra el avance que ha tenido el museo, ¿cierto? Ahora queremos dirigir una pregunta a Damaris. Damaris, ¿con qué gestiones ha contado la red de museos de Sonson para implementar la Cátedra Local de Patrimonio y Construcción de Paz y dinamizar el turismo cultural en la localidad? Claro que sí, Andrés. Inicialmente, pues un saludo para todos los televidentes. Como se dijo el don Elmer inicialmente, pues la red de museos nació a partir de los privados, que fue Casa de los Abuelos y el Museo de Arte Religioso. Gracias a eso, pues ya se tiene, digamos, la red de museos, que ya tenemos otra entidad museal. ¿Con qué gestiones hemos contado? Primero, pues con la administración municipal. ¿Qué nos brinda la administración municipal? De poder tener un viguía permanente, ¿cierto? De contratar a esa persona, de que esté en esos espacios museales para mostrarle a los turistas y a las personas interesadas que conozcan los elementos museales, que conozcan la historia y que se encuentran en cada museo. Segundo, otra ventaja que se tiene y que se ha gestionado es que el viguía de cada museo esté en fin de semana. Sábado, domingo, lunes, festivo. Sabemos que no es fácil trabajar un fin de semana, no es fácil. Y pues la red de museos cuenta con un viguía en todos los espacios museales. Tercero, se maneja también, digamos, a nivel institucional. Se convocan las instituciones educativas para que vengan a conocer cuál es el patrimonio y la cultura de Sonzón, qué se tiene en los museos. A veces es triste y lamentable uno encontrar personas que viven aquí en Sonzón y que no saben realmente qué tiene en Sonzón, cuáles son esos espacios patrimoniales que tenemos y que se conservan. Y también, pues, los espacios de los museos están abiertos y disponibles para el público en general. Pueden acceder y, como les dije, pues, cuentan con ese viguía, con esa persona quien los asesora en todo el espacio, contando la historia, contándole y mostrándole todo lo que se ve en cada espacio museal. Agradecemos a Amaris por contarnos estas acciones que se llevan a cabo en pos del desarrollo de la red de museos. José Fernando, cuéntanos desde su experiencia en la gestión cultural y patrimonial, qué avances en materia de los museos públicos se han logrado en estos últimos años. Sí, Andrés, es muy significativa la gestión de, tanto de museos públicos como privados, y como decía don Elmer, desde diferentes órdenes, pues, o financiadores, o quien gestione. Hablemos, por ejemplo, del tema de inventarios. El Museo de Arte Religioso tiene un inventario muy importante que se realizó entre el año 2011 y 2012 de la obra de Rómulo Carvajal Quintero, que pertenece a la sala, pues, de dicho artista. La Casa de los Abuelos tiene un inventario fabuloso bajo la ficha del Museo Nacional de toda su obra mueble, en especial de la sala arqueológica y la obra pictórica, también, pues, del archivo Emilio Pérez, como decía doña Gabriela. El Museo Fiesta del Maíz tiene su inventario de toda su colección. El Museo Pantágoras, el Museo Pablo Jaramillo tiene su inventario técnico, con el cual se logró, más un documento de investigación, la declaratoria como patrimonio del municipio de Sonsón en el año 2016, a través del Consejo Departamental de Patrimonio. Pasando del tema de inventarios, que si bien hace parte de los guiones, los guiones han sido una de las gestiones más valiosas, creo yo, en términos de los museos, porque la sala arqueológica ya va a ser cuatro años, en el 2015-14, se aprobó el guión museológico y museográfico para esta sala donde estamos, y en el 2015 se implementó, por eso tenemos esta renovación tan bella, haciendo de esta sala una de las más modernas por fuera del área metropolitana, y siendo, digamos, una de las admiraciones del Museo Casa de los Abuelos. En el 2015 también se crea el guión museológico y museográfico, el documento del Museo Sociocultural y Arqueológico Pantágoras, en el corregimiento San Miguel, en el Magdalena Medio Sonsoneño, y en el 2016 se implementa, quedando la Casa de la Cultura y la Biblioteca, con un museo acorde a esa realidad territorial, de pescadores, de minería artesanal, pero también de esa arqueología que se ha venido perdiendo por la huaquería, pues se lograron rescatar algunas piezas que contaran esa historia de ese sector. En el año 2016 se consiguen unos recursos para el guión museológico y museográfico del Museo Fiesta del Maíz, y en el 2017 se implementa este proyecto, no se ha podido implementar el guión, pero ya se cuenta con un guión de qué es lo que se quiere hacer en este museo, en torno a mejorar cada una de las salas. Importante también mencionar la gestión del conocimiento y la información para la difusión, las cartillas, se han publicado alrededor de unas cuatro o cinco cartillas, entre ellas el Museo de Arte Religioso tiene una guía súper bonita que muestra las colecciones, sus bienes museales, la red de museos tiene una cartilla que se llama la implementación de la Cátedra Municipal de Patrimonio y Construcción de Paz, entonces han sido varias las publicaciones que se han ido utilizando con estudiantes y con turistas de Sonsón, que van demostrando la gestión de la información en pos de la difusión del patrimonio. También de las gestiones valiosas e importantes de mencionar ha sido la gestión legal, porque todo esto ha sido bajo acuerdos municipales y decretos lo que le ha dado solidez a la red, empezando por el Acuerdo 23 de 2014 que crea la red, posteriormente hay un acuerdo municipal que es el Acuerdo 17 del 2015 que crea tres museos, que es el Museo Fiesta del Maíz, Sala Homenaje a la Prensa y el Museo Pablo Jaramillo, en el 2016, perdón, con el Acuerdo 15 del 2017 se crea el Museo Pantágoras, posteriormente se da la declaratoria del Maestro Pablo y se implementa a través del Decreto Municipal 132 del 2016 y posteriormente se da la declaratoria de las entidades museales pertenecientes a la red, un decreto municipal que dice cuáles son las entidades y por qué esas entidades pueden hacer parte de la red Museo de Sonsón, entonces haciendo un balance de un trabajo en equipo colaborativo entre ciudadanos, organizaciones sociales, comunitarias, instituciones y el sector público y privado, pues se han logrado un desarrollo de museos creo que admirable para ser un municipio en límites de Antioquia con Caldas y que ha permitido que esta red no solamente vaya creciendo en cantidad de museos, sino en calidad de museos. Gracias José Fernando por este recuento tan importante de gestión que ha mejorado la calidad en los museos públicos de Sonsón. En el proyecto aprobado por el Ministerio de Cultura a la red de museos del municipio de Sonsón se contempló un plan de acción para cada uno de los museos adscritos a la red. Daniela, cuéntenos las mayores debilidades, logros y retos que se han encontrado en este ejercicio de diagnóstico participativo. Bueno Andrés, el proceso del plan de acción inició con una capacitación para los vigías de la red de museos donde precisamente hablábamos de qué es un plan de acción. Un plan de acción es la oportunidad de revisarnos a nosotros mismos y encontrar cuáles son las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que tenemos para encontrar unas acciones en común que necesitamos implementar en un periodo de tiempo delimitado. La idea de este plan de acción es encontrar esas actividades que se deben realizar y proponernos una fecha para hacerlas. Fue muy interesante porque a pesar de que todos los museos tienen naturalezas muy diferentes, colecciones muy diferentes y situaciones muy diferentes, preocupa un poco, por ejemplo, las amenazas que se tienen respecto a la infraestructura. En el caso específico de la Casa Gregorio Gutiérrez González es un bien de interés cultural tipo 1 que tiene un problema de deterioro complejo y es una inversión muy grande lograr adecuar el museo para la casa para poder hacer la inversión en el guión. Entonces esa es una gran debilidad que tenemos ahora. Pero también tenemos muchas fortalezas. El hecho, por ejemplo, de que la red esté blindada políticamente y que sea una necesidad que sea continuo el proceso de red y que sea continuo el proceso de los viguías. Esto también es algo que uno dice, bueno, hicieron algo que no se había hecho en ninguna otra región. Ustedes pidieron que la red de museos fuera un acuerdo municipal y por ende se respetara en el tiempo y eso no lo han hecho en otras partes. Entonces se crea una dependencia política que cuando el mandatario de turno no tiene la voluntad de hacerlo, pues las redes desaparecen y afortunadamente ustedes lograron tener un mecanismo para blindarse de eso y mantener continuo el proceso. De las grandes oportunidades que se tienen es la cantidad, calidad y forma en las que se han obtenido las colecciones. En el caso, por ejemplo, de los museos de arqueología siempre ha sido que la comunidad cede o accede a donar sus piezas o los guaqueros mismos entregan sus piezas porque entienden que el patrimonio y la difusión cultural del patrimonio es mucho más importante que un asunto del negocio. En el caso, por ejemplo, del Museo de Arte Religioso, que es una colección referente en términos del arte religioso, que es importantísima y que también se tiene la noción de que hay que hacer cambios, o sea, que hay exposiciones temporales, que se mueven las piezas para generar un dinamismo. Una debilidad grande e importante es que no podemos pensar el museo siempre para el turista. Necesitamos implementar actividades para las personas de Sonsón, para que los museos mantengan permanentemente editados por sonsoneños. El caso del Museo Fiestas del Maíz es muy exitoso porque ahí también está la Escuela de Teatro con el profe Juan Diego, que también mantiene activo ese espacio. Igualmente Pablo Jaramillo con los talleres de cerámica del maestro Guillermo Rodas también mantiene muy activo el museo. Hay que seguir buscando qué estrategias y qué actividades se pueden implementar para darle continuidad a estos procesos y para que haya un verdadero ejercicio de apropiación social del patrimonio. Bien, esta mirada nos deja un claro panorama en lo que se ha avanzado, en los retos y debilidades por mejorar y seguramente el próximo año se tendrá desde los planes de acción una herramienta para la gestión museal. Doña Gabriela, usted realizó su proyecto de grado sobre una investigación en la Casa de los Abuelos Museo Folclórico de Sonsón. Cuéntanos cuáles han sido las conclusiones de su investigación y cómo estas pueden aportar a los otros museos y a la misma red de museos. Bueno Andrés, yo quisiera agradecerle muchísimo aquí a Daniela que prácticamente me hace la introducción a este tema. Bueno, a ver, sí, realmente mi tesis de grado, no les voy a decir el título todo completo porque es de lo más de largo y de lo más de complejo, sino que lo voy a hacer de una forma más sencilla para que lo puedan comprender. Este es una prueba piloto, una prueba piloto acá en el museo, pero, y escuchen bien esto que es muy importante, puede ser aplicado a cualquier entidad cultural, llámese archivo, llámese museo, llámese centro de documentación, etcétera, etcétera. ¿En qué consiste este proyecto? Este proyecto es exactamente para buscar cuáles son las causas, las consecuencias y cuáles las posibles soluciones y estrategias que se pueden llevar a cabo para las problemáticas que nos ha relacionado Daniela y otras muchas más. ¿En qué está basado? Se llama las ocho condiciones que tiene el marketing MIS de servicios. Hablamos del marketing MIS de servicios, es como ese mercado, el mercado que se hace de, primero que todo, pues estaba dirigido a las empresas con ánimo de lucro, a las empresas que producen y valga la redundancia productos propiamente dichos, pero resulta que esos ocho secretos, esas ocho pautas que se utilizan en ese marketing de productos, se puede condicionar y traer a las empresas productoras de servicios de información y de cultura, como lo son los archivos que yo les digo, los museos, los centros de documentación, entre otras cosas. O sea, que aunque fue piloto, para acá, para el museo, puede ser aplicado a las diferentes entidades, entidades culturales. Estas particularidades de que se habla nos están enseñando cómo se maneja el público, cómo atraer el público, cómo atraer los usuarios, no solamente los que ya casi prácticamente tenemos en nuestra mano, que son los turistas, sino exactamente lidiar con ese gran problema que es cómo atraer al usuario local, que es una de las cosas que no solamente en nuestra cultura, sino también en la cultura europea, se ve mucho esa indiferencia de los mismos habitantes de los lugares museales. También se estudia en esta tesis de grado, no solamente los usuarios internos y externos, sino también la plataforma estratégica de las entidades museales o archivísticas, cómo están conformadas por dentro, cómo está funcionando, por ejemplo, la junta directiva. Se está mostrando también, a través de una DOFA, cuáles son, como decía Daniela, realmente esas debilidades, fortalezas que se tienen y cómo se puede sacar de ahí unas muy buenas estrategias para trabajarlas. Y fuera de ese análisis que hace la tesis de grado, también muestra una gran cantidad de estrategias de acuerdo a las necesidades, es decir, unas estrategias especiales para trabajar lo que es el cambio y el fortalecimiento de la plataforma estratégica. Igualmente, cómo se pueden mejorar ya las estrategias y los planes de acción, cómo se hace un plan de acción y cómo atraer. Una de las cosas que yo quisiera resaltar mucho de la tesis de grado es cómo atraer los usuarios al museo, cómo el museo se puede proyectar, ya no que la gente venga al museo, sino que si yo no visito al museo, cómo el museo me visita a mí, cómo el museo va y se despliega a todas las entidades, a los municipios, a todas partes, llevando su mensaje y cómo va a atraer sobre todo a esa juventud, a los niños. Entonces, más o menos, en eso consiste la tesis de grado, que entre otras cosas, algo la cuñita la pueden encontrar allá en el centro de documentación de la sala patrimonial, allá la pueden consultar, también si alguna entidad está interesada en ella, pues yo les puedo quemar un DVD y entregárselas con mucho gusto, porque cabe también hacer una aclaración muy importante, y es que este proyecto de grado no fue lo que dijera la asesora, lo que dijeron por allá los pensadores europeos, o lo que yo hubiera querido colocar en la tesis. No, este trabajo de investigación se hizo con toda la colaboración y el codiseño del programa se hizo con todos los representantes y actores culturales del municipio de Sonzón, que aportaron a través de las entrevistas y de las diferentes actividades y los talleres que hicieron con ellos, todos sus puntos de vista, de modo que esto fue un trabajo co-creado con todos los actores culturales. Es muy importante que sepan eso para que se den cuenta, pues, como que fueron puntos de vista también por fuera de la propia investigación que hicimos. Y entonces ponerles a la orden, pues, la tesis, si en algo puede, porque esa es la mira, pues, el objetivo final es que sirva para fortalecer no solamente los museos, no solamente la casa de los abuelos, sino también todas las entidades del sector cultural. Muy bien, agradecemos a doña Gabriela por estos aportes investigativos al museo que darán luces, pues, como para la contercer del museo en los próximos años. Don Elmer, la parroquia de la Catedral es la entidad custodia y líder para el Museo de Arte Religioso y como entidad privada han tenido toda la voluntad para ser parte de la red de museos de Sonzón por los cinco años de vida de esta. Cuéntenos, ¿qué retos tiene la red de museos para que se continúe consolidando como una estrategia innovadora y que promueva la cultura y la historia local? El reto es seguir consolidando, consolidando. En este momento, la red de museos, yo quiero destacar y hacer un reconocimiento público a José Fernando Botero, que ha sido el alma y nervio de la red y nos ha movido a otros que, desde el primer inicio, pues, cuando se dio la idea y cuando nació la red de museos, estuvimos al frente de ella, movimos e hicimos. Y sí, como usted lo dice, hemos estado siempre en esta red. El reto es continuar y el reto es que las personas, como Damaris, como Gabriela, como muchas otras personas, muchos jóvenes, los mismos viguías, se interesen y quieran la red para que no dependamos mucho de personas que hoy estamos y mañana no estamos. Yo estoy director del museo y llevo treinta y pico de años, pero mañana no puedo estar. Entonces, lo que tenemos que luchar es por crear personas que tengan un sentido de pertenencia hacia la red de museos y hacia los museos. En la Casa de los Abuelos, pues, está la señorita Amanda Villegas como impulsora. Hoy estamos, mañana estamos, yo estoy ahí. José está hoy, mañana no está. Entonces, ¿quién es que impulsa mucho y le da mucho interés y los proyectos que presenta y todo para que la red salga adelante? Pero entonces tenemos que luchar por crear un sentido de pertenencia a muchas otras personas para que esto subsista en el tiempo. Agradecemos a Don Elmer por su aporte, muy asertivo en los términos de los retos que anteriormente planteaba Daniela. Queremos preguntar ahora a Damaris. Damaris, dentro del proyecto que la red de museos de Sonsón está ejecutando, realícenos un recuento de las actividades de formación patrimonial museal que se viene realizando. Claro que sí, Andrés. A ver, se me ha olvidado, digamos, destacar o resaltar ahorita inicialmente. Sonsón, perdón, la red de museos de Sonsón, en este momento ganó, pues, un proyecto del Ministerio de Cultura. Se llama Red, perdón, Museos Vivos, Museos Interactivos. ¿Cuáles actividades o qué cosas se han hecho a partir de este proyecto? Lo que nos ofreció el proyecto como tal, o el objetivo, es dar a conocer la red de museos, el patrimonio y la cultura que tiene el municipio, no solamente aquí en la parte urbana, sino en la parte rural. Entonces, ¿qué se hicieron? Se ejecutaron cuatro talleres, cuatro talleres experimentales en diferentes corregimientos. Viajamos a Río Verde de los Montes, Magdalena Medio, Alto de Sabanas y Los Medios. ¿Qué se realizaba allí? Primero, era pues como un cuestionamiento básico de qué sabían las personas de los museos, de patrimonio y de cultura del municipio. Se regalaron pues unas cartillas para que conocieran la red de museos y se hizo pues un taller todo el día con estos chicos, era pues en los sitios educativos. Luego de esto, se realizó actividad de cine, museo, al parque. ¿En qué consistía esta actividad? En salir al parque en las horas de la tarde, ya en la nochecita, a las seis de la tarde y proyectar material audiovisual sobre la red de museos, ¿cierto? Se proyectaba para que las personas que pasaran, miraran, se sentaran y nos apoyaran y nos contaran qué conocían sobre la red de museos. Fue pues también muy fructífero. Y la otra actividad fue la de sala museo al parque. ¿En qué consistía esta actividad? Esta actividad consistió, perdón, primero, el proyecto como tal adquirió una sala de muebles, diez muebles, que se encuentran en la Casa de la Cultura, para hacer esta actividad. Se sacaban los muebles al parque como tal, también con un tablero acrílico, acompañado de dos viguías de patrimonio y los transeúntes, las personas que pasaban por allí, pues los llamábamos, los convocábamos para que nos dieran un aporte de qué era el patrimonio de Sonzón, de qué era el patrimonio para ellos, cómo veían el patrimonio en el municipio. Fue una actividad también pues muy, muy productiva porque tuvimos personajes muy importantes que nos contaban historias, anécdotas, personas que incluso vieron y estuvieron cuando cayó la iglesia, ¿cierto? por qué ocurrió, por qué no volvieron a edificar la misma, que eso hace parte del patrimonio, ¿cierto? Les cuento que las sillas actualmente se encuentran en la Casa de la Cultura, los muebles pues adquiridos para esta actividad se encuentran allí, están en el Salón Tejedoras por la Memoria, para que las mujeres de Tejedoras por la Memoria las sigan utilizando para sus actividades en general. Agradecemos a Maris por estas actividades tan valiosas de sacar los museos a los parques, de conversar con la gente sobre el patrimonio de Sonzón, utilizar el cine como estrategia de difusión e incluso visitar veredas en el Magdalena Medio Sonsoneño. José Fernando, cuéntenos qué acciones de difusión en torno a las piezas publicitarias tiene contemplado el proyecto. Sí, con lo que mencionaba ahorita don Elmer, en términos de que uno de los grandes retos es la apropiación social del patrimonio y es conocer y querer nuestro Sonzón y valorarlo, pues pensamos que colocar piezas divulgativas de los museos en los restaurantes, en los hoteles, en las prestadoras de servicio, por ejemplo en las agencias transportadoras, entre otros, nos pareció pues una estrategia fundamental. Entonces desde el diseño del proyecto con Andrea Ceballos pensamos en hacer tres afiches por cada museo con fotografías distintas pues que mostraran diferentes enfoques, con frases que convocaran a la reflexión y al conocimiento del museo. Un volante con tiro y retiro donde se hablará en general pues en resumen de la red y de cada uno de los museos y estos van a ir ubicados en 40 negocios que están adscritos al tema turístico y cultural de Sonzón, unos tableros de corcho para que así podamos digamos brindar unos brazos de extensión para la difusión en los lugares adscritos a la dinamización comercial y turística en Sonzón, sobre todo en su centro histórico. También es importante hablar de unos módulos expositivos, de lo que hablaban ahorita de sacar los museos afuera, hoy se están viendo en las grandes ciudades, entre ellos por ejemplo en Medellín sobre el pasaje Junín, unos módulos de un metro cincuenta, metro setenta de alto por un metro de ancho, con dos paneles pues por lado y lado, vamos a tener ocho módulos de estos en la plaza principal y ahí cuatro y cuatro en la plaza de Nao donde van a estar los siete museos, dos privados, cinco públicos y uno dedicado a la red museos. Estos módulos van a poder cambiarse y actualizarse la información cada seis meses o cada año y estamos seguros de que tanto la población local como los turistas van a hacer uso de ellos para tener una información directa y permanente sobre cada entidad museal. Las acciones que menciona José son muy valiosas, pues retoman diversos medios como los afiches, los volantes, los tableros informativos en los prestadores de servicios turísticos en Sonzón y además de los módulos en las plazas que es pues como algo muy importante para este aspecto. Finalmente, quiero preguntar a cada uno de ustedes que nos acompañan en el conversatorio, ¿qué debería pasar con la red de museos y con sus museos? ¿Qué debería pasar para que se sigan posicionando en calidad museal para los sonzoneños y para los turistas? Que subsista, que siga en el tiempo, que los que estamos en la actualidad nos preocupemos por seguir y apoyar cada una de las actividades, sea en lo poco o en lo mucho, pero que estemos siempre presentes ahí para que la red, como lo dice Daniela, subsista y llegue y vaya en el tiempo y que le siga dando ese gran nombre a Sonzón. Ella bien lo dice porque ya está estudiando en Bogotá, ella conoce mucho el trabajo de los museos y todo, entonces ve que es una de las únicas redes que existen en el país y oficialmente y legalmente conformada. Es importante, también como mencionaba Don Elmer hace un momento, que las nuevas generaciones se interesen por este asunto, que haya un relevo de personas que estén ahí, los niños, los jóvenes. Acá en Salarqueológica estuvimos haciendo un trabajo con los estudiantes del Grupo Esca Junín y de la Rosa Mariana O'Pavas que estuvieron asistiendo al museo y es sembrar esa semillita de museos en ellos porque ellos son los que luego van a venir a continuar estos procesos y aliarse mucho con la universidad. La Universidad de Antioquia tiene acá el programa de gestión cultural, ese es un aliado estratégico para la red de museos, que también es algo que se debe mantener. Y también ver cómo se abordan ciertas iniciativas que también se están creando a partir de la red. O sea, la red resulta ser inspiradora porque entonces empiezan a dar pequeñas colecciones de personas en hoteles, en bares, que también tenemos que pensar, listo, ¿qué vamos a hacer con ellos? Porque también son iniciativas de un orden diferente a los museos de Sonzón, pero que también han sido inspiradas por este asunto de coleccionar, difundir y mostrar el patrimonio de Sonzón. Bueno, yo voy a aprovechar porque se me quedó algo dentro del tintero que sería imperdonable, ya me está dando golpes de pecho acá. Y es una de las acciones que está realizando el museo en este momento, que es exactamente la celebración de los 20 años de la Sala Patrimonial. Y en el marco de este proyecto, como lo decía Daniela, se realizaron unos talleres maravillosos con grupos escolares y también con el grupo Scout. A partir de ello, yo miraba cómo lo había expresado con antelación, el museo ya coge como esa connotación de vivo, de ser como más bien un ser vivo y no un ser frío. Yo considero que la red de museos como tal, que lleva esta dinámica y que es parte importantísima para la aplicación de la cátedra local, debe continuar con ese proceso y siempre tener en cuenta ese proceso de formación para los niños y los jóvenes. Yo creo que ahí es donde están naciendo las futuras promesas de la red. Me parece que es muy importante fortalecerla más y no solamente con estrategias con la Universidad de Antioquia. Hay que buscar otras estrategias, hay que hacer posible que todas las instituciones del municipio de Sonsón que quieran adherirse a la red lo hagan, ¿por qué? Por su sentido de pertenencia como entidades propias del municipio y también para fortalecerla más. También que la red se mantenga siempre en una continua investigación en los diferentes sectores internos y externos para mirar cómo y de qué manera se puede mejorar y se pueden adaptar nuevas estrategias y nuevas iniciativas a la red para fortalecerla más. Bueno, también a manera de conclusiones, quiero iniciar con un reconocimiento muy especial a las dos últimas administraciones municipales, pues tanto la de Dioselio Bedoya López 2012-2015 como la del doctor Obed Zuluaga, quienes con ellos nació esta experiencia de la red y el doctor Obed le dio continuidad y respetó este proceso, lo que ha hecho que este escenario se haya metido en el inconsciente colectivo y ya hoy la población reconozca, valore y defienda la red Museo de Sonsón como un activo que fomenta el turismo y la educación en Sonsón. Como gran reto, creo que la red debe reconocer de mayor profundidad qué es la Cátedra Municipal de Patrimonio y Construcción de Paz, porque es ella la que permite que las instituciones educativas cumplan con los mandatos de ley, de la educación para dar la Cátedra de Historia y la Cátedra local. No cualquier pueblo tiene espacios museales para poder hablar. Vienen a la casa de los abuelos, hablan de la colonización antioqueña, hablan del Sonsón del siglo XIX y hablan del Sonsón prehispánico, van al Museo Fiesta del Maíz y hablan de la fiesta más importante de los sonsoneños, van a la sala de prensa y conocen 10 o 12 de los grandes escritores y periodistas de Sonsón, van al Museo de Arte Religioso y conocen la historia eclesiástica del municipio y de la región y así por el estilo en cada uno de los museos. Hay otro reto y es cómo vincular esos museos, como decía ahorita Daniela, que se han ido creando por fuera y que también hacen parte de esa difusión del patrimonio, pero también muchos sonsoneños que están pidiendo pista y diciendo yo quiero crear un museo de arte moderno en Sonsón, yo quiero crear un museo bancario, yo quiero crear un museo de la música y finalmente termino con que la calidad de la gestión de la red Museo de Sonsón depende de la continuidad en cada una de las administraciones y del perfil de cada uno de los gestores culturales o vigías del patrimonio que como decía don Elmer, se apropien de su rol y en equipo trabajando mancomunadamente pues se puedan implementar esos planes de acción, soñar y trabajar conjuntamente para que la red siga creciendo en innovación y en creatividad y sea siendo líder en la región en temas educativos y turísticos. Hay que resaltar que nuestro municipio es el segundo municipio en Antioquia en tener más museos a partir de la zona metropolitana de Medellín, entonces ¿qué hay que seguir haciendo? Hay que seguir fortaleciendo la red como tal, primero teniendo sentido de pertenencia por lo que hacemos, por ese sentido patrimonial y cultural y sembrando la semillita de generación en generación y obviamente apoyada desde la administración municipal para seguir con la contratación de los vigías, difusión de la información y apoyo pues en general de la red de museos como tal. Agradecemos a cada uno de ustedes por sus aportes, como gestor cultural pienso que este representa un profundo análisis al reconocimiento de nuestro patrimonio mueble y nos deja pues también unas reflexiones muy valiosas en torno a una de las seis redes de museos del país y las dinámicas de desarrollo institucional de los museos públicos y privados en el municipio de Sonzón. Entonces así termina este conversatorio y esperamos que haya sido de su agrado. Sonzón TV, reconociendo nuestro patrimonio.